¿Goku podrá soportar el poder de las gemas del infinito? Esta pregunta no las hizo Joshua Reyes Si tú también tienes una duda, déjala en los comentarios y la resolveremos en un siguiente video Antes de comenzar, les debo comentar que en este video trataré de responder las preguntas más bizarras que me han hecho Y que tengo gripa Pero como no hemos subido video desde hace una semana, así que hay que darle ¿Qué pasaría si Goku utilizara el guantelete? ¿Sobreviviría? Pues sí, sobreviviría Ya que en primer lugar, Goku es un ser muy poderoso comparado a Iron Man Y supongamos que Goku queda gravemente herido Simplemente es necesario que coma una semilla del ermitaño y ya sería suficiente O también podría llegar Dende y curarlo sin problema Así que no pasaría mayores Así le diríamos, adiós a Thanos y hola a Iron Man Aunque en todo caso no sería necesario buscar las gemas del infinito Con buscar las esferas del dragón es más que suficiente ¿Goku podría levantar el Mjornir? La respuesta es no, yo no lo considero digno Y me dirás por qué no es digno si Goku ha salvado al mundo, ha salvado al universo cientos de veces Pues simplemente porque le gusta pelear No solo pelea por las causas nobles, también lo hace por diversión Goku anda por el universo buscando con quién agarrarse a los golpes Buscando oponentes para demostrar su poder o que sean un reto para él En mi opinión eso es lo que no lo hace digno del Mjornir Si Thor, Vision y Capitán América llaman al Mjornir al mismo tiempo, ¿con quién se va? Pues en mi opinión sería con el primero que lo llame Porque imagina que va hacia Thor, en eso lo llama el Capi Pues ni modo es que deja Thor para irse a otro lado Eso en una batalla Pero supongamos que nuestros héroes deciden poner a prueba eso Dejan el Mjornir a una cierta distancia y se alejan y deciden llamarlo Yo consideraría que se iría con visión Porque supongamos que están los tres en una fila y dicen A la cuenta de tres llamamos al Mjornir Y dudablemente el Capi y Thor lo llamarían antes Y no sería preciso Ya que no es necesario asar la mano para que el Mjornir venga Basta con solo pensarlo Se alza la mano para recibirlo Y no podrían esperar hasta la cuenta de tres Porque es como que yo diga No piensen en pingüinos y piensen en pingüinos El único que podría pensar hasta la cuenta de tres sería visión Ya que es una máquina y solo tendría que activar como un cronómetro para pedir al Mjornir ¿Por qué sale Gamora en la batalla final? Esta pregunta me la han hecho fácil como 20 veces Y creo que hay una gran confusión aquí Si sale Gamora en la última parte Pero es la Gamora del pasado Es la Gamora que viene con Thanos No es la que sacrifica a Thanos para recibir la gema del alma Por eso la vemos ahí De hecho me han comentado que después del chasquido de Iron Man todavía está ahí Pero la realidad es que no Es que ella también se va Hay un rumor de que en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Van a ir a buscar a Gamora de otra línea del tiempo o realidad alterna Para traerla de vuelta Ya que es muy necesaria para la trama de Guardianes de la Galaxia La pregunta ahora sería ¿Se enamorará de nuevo de Star-Lord? ¿Y por qué no hacen lo mismo con la Viuda Negra? Bueno, porque Gamora es necesaria Y la Viuda Negra ya no O sea, ¿a qué regresaría? Ya no hay un para qué Y básicamente es lo mismo del ¿Por qué no regresa Iron Man? ¿Y por qué no regresaría el Capitán América? ¿Por qué no lo vuelven joven? Claro, podríamos sacar nuestras teorías Base a la misma información que nos da Marvel Pero básicamente no regresan Porque tienen un principio y un final Y ya es el final de sus personajes Y van a llegar nuevos Y es lo que estamos viendo Pero eso sería todo Pero dime tú ¿Qué piensas de estas preguntas? Y si tú también tienes algunas preguntas bizarras Déjala en los comentarios para hacer una segunda parte Recuerda que esto es El Círculo Gids ¡Gracias! ¡Gracias!